Este día, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala presentó precisamente el reporte de los indicadores económicos durante el mes de julio y agosto en nuestro país. En el reporte destaca la inflación a la baja en agosto. Esto se debe al incremento en el nivel general de precios, en especial en las divisiones de muebles y artículos para el hogar, alimentos y recreación. Aunado a ello, el precio del petróleo registra baja. Los precios en el mercado nacional están determinados en parte por los precios internacionales del petróleo. El precio internacional del barril del petróleo del mes de julio registró un promedio de 72.57 dólares por barril. Al mes de agosto, el barril tuvo una baja de 67.68 en el precio. En cuanto a las remesas familiares para este 2021, se espera un incremento de alrededor del 20%, llegando a 14.000 millones de dólares, que estarían representando un 16% del Producto Interno Bruto. Los principales productos de exportación durante los primeros ocho meses del año fueron los artículos de vestuario, café, banano, grasas y aceites comestibles y azúcar. El ingreso de divisas por exportación de bienes acumulado hasta el mes de julio de 2021 fue de 5.542.75 millones, que representa un aumento de 11.5% con respecto a julio del año pasado.